bueno pues hemos subido aquí a la azotea de la casa y este tenemos aquí bastante hoja de este este árbol hoja seca ya totalmente que pues ya estamos en invierno entonces el árbol se deshojo incluso yo está echando hoja nueva entonces toda esta hoja la vamos a ocupar para las macetas ok entonces vamos a proceder a recogerla y a triturarla un poco entonces ahorita los veo y pues bueno miren contamos esta pequeña montaña de hoja es una maravilla para las plantas entonces ahorita no voy a hacer las macetas pero la vamos a guardar aquí en esta bolsa y este y ya más adelante la vamos a ocupar ok